¿Qué es la primera vez que me pasé? A esto y creo que al equipo también, así que tenemos que prepararnos como para jugar esos 40 minutos y lo estamos haciendo bien, esperemos que salgamos con esa misma intensidad que terminamos el último partido y bueno, que ojalá los tres puntos se queden en casa. Sería lamentable la suspensión del estadio, ¿no? Sí, lastimosamente así es que se aprende y bueno, los perjudicados vamos a ser nosotros que tenemos que irnos a otro sitio llegando al caso que lo suspendan, pero nosotros como profesionales y como futbolistas tenemos que estar, estamos expuestos siempre a eso, así que nada, nosotros solo hacemos es trabajar y ya definir dónde vamos a jugar. Gracias. 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 Gracias.